Casi a capela, pero vamos a hacerle un poquito, dice así R, R, D, I, P Es muy mapeo Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte, voy a dejar Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fuiste quien destruyó Toda mi vida Tú te animaste Con mi corazón Me hizo llorar Y me demaste sola Estoy sin sanidad Te dejo ahora Ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Por favor no llora Por favor no llora Y se lo hará Y se lo hará Por favor no llora Por favor no llora Por favor no llora Por favor no me inflores, por tu nombre no llores, y no pides perdón, y no pides perdón Tú fuiste la culpa de que ese amor se me acabara, fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien cruzó mi corazón, tú fuiste amada, y me ha dejado solo y sin su vida Te dejo ahora, ahora, por favor no me inflores, por tu nombre no llores Te dejo ahora, ahora, por favor no me inflores, porque un nombre no llores Gracias, ahí estuvo nuevecito, un poquito nada más